Si usted pone su mirada en el hombre, tarde o temprano se va a decepcionar. Solo Cristo no falla. No pongamos la mirada en el hombre. Puede ser que tengamos un buen pastor, puede ser que Dios haya puesto en nuestra vida un buen líder cristiano, o simplemente un creyente que sea ejemplo para nosotros. No pongamos la mirada en el hombre. Todos los seres humanos fallamos. En la Biblia vemos ejemplo tras ejemplo de esto, que todos los seres humanos que el Señor llamaba no dejaban de ser imperfectos. Veamos por ejemplo a Noé, un varón justo que halló gracia ante los ojos de Dios. ¿Pero fue pasando el diluvio? Cuenta la Biblia que se emborrachó de una manera vergonzosa. Moisés, era un prófugo de la justicia egipcia, había asesinado a alguien. David, culpable de adulterio y de asesinato. Pedro, que negó tres veces al Señor. El apóstol Pablo, que había sido blasfemo y perseguidor de la iglesia. Todos los discípulos abandonaron al Señor la noche de su arresto y se escandalizaron de él. Abraham, en varias ocasiones, mintió. Lo cierto es que no tenemos que poner nuestra mirada en el hombre. La Biblia dice que nuestra mirada tiene que estar en Jesucristo. Ver todos los casos de estos hombres que fallaban, que eran imperfectos, nos hace anhelar al varón perfecto, al único que caminó sobre la faz de esta tierra y nunca cometió pecado, siempre hizo lo correcto ante los ojos del Padre, y ese es Jesucristo. En él tiene que estar puesta tu mirada, en él tiene que estar puesta tu esperanza. Veamos, por ejemplo, a Gedeón, un gran líder que Dios levantó. En Jueces, capítulo 8, lo vemos persiguiendo a los dos reyes de Madian, a los principales, a Seba y a Salmuna. Dios le da una victoria tremenda con solo 300 hombres. Toda la nación de Israel experimenta una victoria y una liberación que duró varias décadas. El Señor los liberó de los Madianitas a través de Gedeón, un tremendo hombre de Dios. Varón valiente y esforzado, dice la Biblia. El Señor le había dicho, ve con esta tu fuerza. Dios le da la victoria sobre Seba, sobre Salmuna, sobre todo el ejército de Madian. Pero ¿qué pasó? Al final de sus días, este hombre inclinó su corazón a muchas mujeres. Dice la Biblia que él tuvo 70 hijos con el montón de mujeres. Esta nunca fue la visión de Dios para el matrimonio. Él dice claramente en su palabra, no cometerás adulterio. Pero Gedeón, al igual que Salomón, se inclinó su corazón a las mujeres. Producto de una relación ilícita con una concubina, tuvo a este hijo Abimelec. Y ya vamos a ver quién llegó a ser Abimelec, un rey impío sobre Israel. El corazón de Gedeón no fue perfecto para con Dios. Se debió lo mismo que los corazones de todos nosotros. Los corazones del pueblo de Israel tampoco eran perfectos. En este mismo capítulo vemos a los hombres de Sukkot y a los hombres de Peniel que no quisieron apoyar la obra de Dios. Dios había levantado a Gedeón para liberarlos y no quisieron apoyar al ejército dándoles pan para que los soldados comieran. Así nos pasa muchas veces a los cristianos. Nos ponemos tacaños y no queremos apoyar la obra de Dios. Nuestro corazón se debía como Gedeón, como los de Peniel, como los de Sukkot. Fallamos al Señor. Le fallamos en muchas áreas. Le fallamos muchas veces. Otro problema de Gedeón fue el materialismo y la idolatría. A pesar que no quiso ser juez sobre Israel, dijo que Jehová iba a reinar sobre ellos. Sin embargo, les pidió oro y de los zarcillos del botín. Dice la Biblia que sacó más o menos unos 20 kilos de oro y se manda a hacer un efod, el cual sirvió de tropezadero para el pueblo de Dios. Lo más seguro es que cayeron en idolatría. Así que a pesar que el Señor refrenó el pecado durante la vida de Gedeón, pero Gedeón no fue un líder perfecto. Materialismo, idolatría, adulterio, un hijo con la concubina. Lo cierto es que si no fuera por la gracia de Dios, no habría pueblo de Dios. Usted y yo también somos producto de la gracia de Dios. El evangelio y el nuevo pacto no se trata de que nosotros seamos buenos, sino de creer en aquel que es perfecto y que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. La Biblia dice que pongamos nuestros ojos en Cristo, el único perfecto. Y a pesar que seamos imperfectos como Gedeón, el Señor nos justifica y nos va perfeccionando. Con su sangre preciosa limpia nuestros pecados y con su Espíritu Santo nos va santificando, va mortificando las áreas débiles y malas de nuestra vida y va verificando la justicia y el servicio a Dios. Nos va haciendo creyentes obedientes. ¿Cómo aplicamos esta enseñanza? Bueno, en primer lugar, dele gracias a Dios por su favor inmerecido. Dele gracias por aceptarlo a pesar de sus errores. Dele gracias por su gracia y misericordia. Dele gracias a Cristo por lavar sus pecados en la cruz. Dele gracias también por la paciencia que tiene con nosotros, que a pesar que todavía le fallamos en muchas áreas, el Señor no nos abandona. Él sigue tratando con nosotros, nos va transformando de gloria en gloria por el Espíritu de Dios. También expóngase todos los días a los medios de gracia. La palabra de Dios, la oración, el servicio a Dios, la santa cena, el bautismo en agua, el congregarse, el adorar y alabar al Señor, el escuchar palabra, el ser exhortados, disipulados y pastoreados por nuestros líderes. Es algo que nos va a ir perfeccionando y santificando y nos vamos a ir pareciendo más al Señor, dando fruto para su gloria y su honra. Y finalmente, ponga su mirada solamente en Jesucristo. Que su mirada no esté puesta en el hombre. Los pastores lo van a decepcionar. Los líderes vamos a fallar. Claro, hasta cierto punto es normal poner la mirada un poquito en el líder como un buen ejemplo. Pablo decía, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. El problema es que no siempre imitamos a Cristo los pastores. Muchas veces nuestra conducta, nuestras palabras, nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestro pasado dejarán mucho que desear. Recuerdo un hermano que estaba recién convertido. Él se convirtió con el ministerio de un gran pastor, un televangelista muy famoso, que tenía un talento impresionante para hablar, para exponer la palabra, para predicar y para tocar el piano y alabar al Señor. Cuando este hombre tocaba el piano y adoraba, todo mundo sentía esa presencia del Espíritu de Dios. No era mentira. Cuando él predicaba, los corazones se convertían. La gente se compungía y venía el Señor. Tenía un don de evangelista tremendo. Y es de más que este recién convertido no pusiera un poquito sus ojos en este pastor. El problema fue que este pastor tuvo una falla moral. Se metió con unas prostitutas y los medios de comunicación se encargaron de publicar esta falla. Este hombre con lágrimas en sus ojos pedía perdón a la congregación. Dios lo restauró, se sometió a una disciplina. La gente lo perdonó. Estoy seguro que Dios lo levantó también. Pero en el corazón de este recién convertido, las cosas ya no fueron iguales. Porque se decepcionó. Y dijo, qué barbaridad, si este es mi pastor con el que yo me convertí. Y falló de esta manera, y yo cuidándome de no volver al mundo. Y este pastor en pecado. Cuenta este hermano que su fe se vio sacudida, pero que gracias al Señor que no nos abandona. Ahí fue donde él se afianzó y entendió que tenía que poner su mirada en Jesucristo y no en los hombres. Si usted va a la iglesia con un ojo crítico, siempre va a encontrar algo que no le guste. Que aquel hermano cómo viene, que el otro no saluda, que la otra está con el celular distraída. Que el hermano fulanito cabal a la hora de la ofrenda se levanta siempre y se va para el baño. Que mira cómo vienen vestidos. Que el pastor anda un carro muy viejito. O no, que por qué anda carro tan nuevo el pastor. Señor, venga a lo que viene a la iglesia. Venga a adorar a Dios y a recibir palabra. Recuerde que imperfectos somos todos. Ponga su mirada en la perfección de Dios.